Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87, fracción 2, de la Ley Orgánica de Alcaldía de la Ciudad de México, la audiencia es pública y está siendo transmitida en vivo en las redes sociales de la alcaldía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 84, 86, 87, fracción 2, y 93 de la Ley Orgánica de Alcaldía de la Ciudad de México. A continuación, siendo las 10 horas del día lunes 6 de enero, 10, 30 horas, perdón, del día lunes 6 de enero del 2020, daré inicio formal a los trabajos concernientes a esta sesión, comenzando con el paso de vista de asistencia de las y los concejales. Concejal E. Caliceo Rosario Medina. Concejal Jorge Núñez de San Luis. Presente. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta. Concejal Ángel Delgadillo La Bastina. Presente. Concejal María Elena García Gallegos. Presente. Concejal Ángel Delgadillo La Bastina. Presente. Concejal María Elena García Gallegos. Concejal Eros Jesús Rodríguez Sánchez. Presente. Concejal Atenas Gallardo Galicia. Presente. Concejal Juan Medina Palacio. Presente. Concejal Luis Felipe Bernía Pérez. Presente. Concejal Ixia Lucero Rosas Chávez. Presente. Y se incorpora en el Jalicentro Sález. Se da las palabras del secretario técnico para el que dé cuenta de la asistencia a esta sesión extraordinaria. Informo que para efectos de la sesión hay una asistencia de nueve concejales, el presidente del consejo y el secretario técnico, por lo que con fundamento con el artículo 91, la acción segunda de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se cuenta con el quórum legal para la realización de la tercera sesión extraordinaria del consejo de la alcaldía de Xochimilco. Gracias. Declaro el inicio formal de esta tercera sesión extraordinaria, así como los trabajos con San Luis ahora mismo. Solicito al secretario técnico de lectura a la orden del día. Con su venia, presidente, el orden del día es el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, solicitud de licencia temporal de la concejal Erika Lisset Rosales Medina, ante el pleno del consejo de la alcaldía de Xochimilco. Punto número cuatro, presentación y toma de protesta de la suplente, ciudadana María de los Ángeles Pelayo Flores, como concejal de la alcaldía de Xochimilco. Punto número cinco, asuntos generales. Finalizada la lectura, pongo en consideración de las y los concejales los puntos agendados en el orden del día. Los que estén a favor, sílvanse de votar la mano. Por unanimidad, las y los concejales el orden del día se aprueban. Una vez realizado lo anterior, solicito al secretario técnico continuar con el desahogo del orden del día. Como tercer punto del orden del día, consiste en la solicitud de licencia temporal de la concejal Erika Lisset Rosales Medina, ante el pleno del consejo de la alcaldía de Xochimilco. Con fecha 31 de diciembre del 2019, recibí una carta firmada por la concejal Erika Lisset Rosales Medina, y en apego al artículo 53, apartado A, numeral 8, 9 y 11, apartado C, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, su ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México, capítulo 11, 69, en su título cuarto, capítulo primero y artículo 81 y 82. En su reglamento interior del consejo de la alcaldía de Xochimilco, título 3, capítulo 2, fracción 13, capítulo primero, título 13, artículo 129, capítulo segundo, artículo 131, fracción segunda y séptima, donde solicita licencia temporal al cargo de concejal de la alcaldía de Xochimilco, misma que tomó protesta el primero de octubre de 2018. Cedo la palabra a la concejal Erika Lisset Rosales Medina. Bueno, ahorita que le pongo las solicitudes de licencia, el artículo que se les pasó, mencionando el artículo 70, donde dice las solicitudes de licencia que presentan las y los concejales, se harán por escrito ante la Secretaría Técnica, por su rámite correspondiente, que, en todos los casos, la licencia se harán presentar su duración. Por ello es que le pido la intervención a la concejal, para que no vaya a haber después por la alcaldía de la alcaldía de la alcaldía. Toda vez que la solicitud nos remite copia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y nos remite también la solicitud de licencia la misma concejal a la presidencia de este consejo. Buen día, compañeros concejales y a todos los que nos acompañan. Buen día, Presidente del Consejo. Efectivamente, como comenta el Presidente del Consejo, el alcalde, el trámite se realizó el día 31 de diciembre, está realizado en tiempo y forma, y lo podemos consultar efectivamente con el Secretario Técnico de este Consejo. Pues, únicamente quiero dar un mensaje de agradecimiento a todos mis compañeros concejales por todo el trabajo que realizamos en este año, ya que lo vamos trabajando. No ha sido un trabajo menor, creo que el trabajo que hemos hecho como consejo ha sido muy importante. Somos una figura de nueva creación, y que a lo largo de este periodo hemos ido buscando la manera de realizar el trabajo de la mejor manera posible, y que nos hemos enfrentado a muchas cuestiones, a lo mejor complicadas, precisamente porque no teníamos establecido, no teníamos un precedente del actor de los consejos. Sin embargo, creo que esta figura es fundamental. Agradezco a todos ustedes el trabajo que han realizado, el empeño que han realizado, y dejarme pertenecer a este consejo. Agradezco al licenciado José Carlos Acosta por haberme dado la oportunidad de estar en el Consejo de la Alcaldía. Yo entré en la planilla de licenciado José Carlos. Quiero comentar que para la compañera María de los Ángeles, Pelagio Flores, que es quien se quedará ahora en este cargo, no va a ser un trabajo sencillo. Todavía hay muchas cosas que trabajar en este consejo. Hay mucho que buscar, hay mucho que escalar todavía, porque el consejo todavía tiene mucho por hacer. Tiene que buscar todavía muchas más facultades de las que tienen en este momento, y es un trabajo complicado, y que en estos primeros tres años de ejercicio del consejo, tiene que quedar algo muy bien consolidado. Entonces, compañeros, muchas gracias a todos ustedes, y estoy a la orden de igual manera. Gracias. Es, pues, la presentación, la intervención de la concejal Erika José Rosales Medina con esta licencia que ha presentado y someto a votación del pleno, si no hubiera algún otro comentario. Adelante, concejal Luis Felipe. Sí, muy buenos días, compañeros, buenos días, asesores y ciudadanos que nos acompañan. Nada más darle las gracias a la compañera Erika por todo este año, un año pasadito de trabajo. Tuvimos mucho trabajo, en algunas ocasiones coincidíamos, en otras no, pero bueno, creo que fue un trabajo bastante bueno. Le deseamos lo mejor, y ojalá en este nuevo encargo que tiene nos haga caso al consejo de todos los pendientes que se tiene, y podamos estar en contacto con usted, y haya esa vinculación entre el consejo y la dirección de administración. Gracias. Gracias. Gracias, concejal Felipe Guía. ¿Alguien más? Bien, someto a votación del pleno la solicitud de licencia temporal al cargo del concejal de la Alcaldía de Sochimilco, de la ciudadana Erika Lisset Rosales Medina. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Por unanimidad, de las y los concejales, se aprueba la solicitud de licencia temporal al cargo del concejal del Alcaldía de Sochimilco, de la Erika Lisset Rosales Medina. Solicito al secretario técnico dar continuidad al orden del día. Como cuarto punto del orden del día, es la presentación y toma de protesta a lo suplente la ciudadana María de los Ángeles Pelagio Flores, como concejal de la Alcaldía de Sochimilco. Antes de la torre de protesta, daré una breve semblanza de la C. María de los Ángeles Pelagio Flores, originaria de la Alcaldía de Sochimilco, del barrio San Esteban, tiene 31 años de edad, está cursando actualmente la licenciatura en Derecho, miembro fundador del Partido Morena, formó parte del Comité Vecinal del Barrio San Esteban, servidora pública en la Alcaldía de Sochimilco como trabajadora desde el 2015 y de acuerdo con lo establecido en el título, decía capítulo segundo, artículo 131, fracciones cuarta y séptima del reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Sochimilco respecto a las suplencias de las y los concejales, le pido a la concejal María de los Ángeles Pelagio Flores ponerse de pie, así como al Consejo, e invitados a esta sala para tomar el protesto. María de los Ángeles Pelagio Flores, quien asume el día de hoy como suplente para ser titular en este Consejo con los derechos de voz y voto que otorga la Ley de Alcaldías, protestas, guardar y hacer guardar la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Sochimilco y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de concejal a lo que el pueblo os ha conferido. Sí, protesto. Si así lo hicieres, que la patria os lo premie, si no, os lo demanda. Muchas felicidades. Ahora se da la palabra a la concejal María de los Ángeles Pelagio Flores para que nos dirija unas palabras como nuevo integrante de este Consejo. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Buen día, señor alcalde, compañeros, concejales y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecerles por esta oportunidad y en primer lugar que lo realizó mi compañera, la licenciada Erika Rosales, de quien estoy segura que continuarán en ese gran riesgo de trabajo y esfuerzo que dedica a diario. Y con ese mismo ejemplo y con los mismos objetivos continuaremos trabajando para el bienestar de los ocho milcas juntos con nuestro alcalde. Sé que no es una tarea fácil, pero trabajaré con dedicación, constancia y entusiasmo para conseguir el objetivo. Y feliz día de hoy a todos. Muchas gracias. Gracias. Como quinto punto del orden del día, asuntos generales. Pregunto a los integrantes del Consejo si desean hacer uso de la palabra. Concejal Luis Felipe Guía. Nada más. Concejal Jorge Núñez. Bien, adelante, por favor. Concejal Luis Felipe Guía. Gracias, señor presidente. Son dos puntos. El primero, sabemos que esta es sobre una obra que se está realizando. No la está realizando la alcaldía, pero sí creo que está generando trastornos. Me refiero a la pinta para la ciclopista que se está dando en la alcaldía. Hay lugares que invaden la mitad de la calle, otros que están muy mal trazados. Venía ahorita por Avenida México y al llegar a la calle de Zacatecas termina la ciclopista. Entonces, sí quisiéramos que nos pudiera dar este consejo un informe o pudiera pedir a la Secretaría de Movilidad que se diera ese informe de por qué se está dando esta situación y tan mal se está ejecutando. Otro tramo que recuerdo es en la prepa 1 donde va a entrar el metrobús. Pues ahí trazaron ya las rayas de la ciclopista. Es un gasto que se está ejecutando cuando en unos meses se va a quedar sin efecto. Entonces, yo pediría eso. Y el otro punto es que quisiéramos saber, es una inquietud de varios vecinos, la situación que se está dando en el ejido con lo de la película o no sé si sea serie de Hernán Cortés que lo hemos visto a través de los medios que hay daños ambientales y sí quisiera que pudiéramos darle el seguimiento tanto a través de los que estamos en la Comisión de Medio Ambiente poder dar seguimiento y se nos informe qué es lo que está sucediendo en esta situación porque creo que es un asunto delicado y el Consejo tiene que tener la información respectiva. Es cuanto. Gracias. Buen día a todos mis compañeros concejales, al público que nos asiste el día de hoy. Solo para agradecerle a la licenciada Lisette Rosales Melina el trabajo desempeñado durante este año y mis mejores deseos y mucho éxito en su nueva reunión. Gracias. Con respecto a los trabajos que se están haciendo de señalización para la ciclopista y algunos otros medicamentos, efectivamente la Secretaría de Movilidad quien ha estado trabajando en esto ya establecimos contacto a través del área del gobierno y del área de transporte porque efectivamente no coincide y no conforme la forma de cómo se están pintando en medio media avenida los carriles. Es algo que no están dimensionando y más bien han sobredimensionado el tema de lo que tiene que ver con este respecto. por lo que ya se ha puesto en contacto para que se paren estos trabajos y se tenga que rediseñar la pinta por donde no sea respetando carriles para estacionar carros estacionados porque así pareciera que le dejan carriles a los carros que se estacionan carril a la bicicleta y un pequeño carril que además es de medidas poco usuales para el transporte. Entonces todo esto no es viable no es factible no sabemos cómo lo realizar pero ya venimos separando esos trabajos para poder hacer este tipo de evaluaciones de una forma con más precisión y no sea un gasto fructoso como se se funcione al igual que frente a la prueba en cuanto a elegido de San Gregorio a principios de este año del año anterior perdón del 2019 se tuvo la filmación por parte de la empresa de TV Azteca de la película Hernán esto lo pudimos supercatar ya casi al final de la filmación en el mes de marzo no tuvimos conocimiento al respecto la alcaldía es quien promueve la demanda quien genera todo el sustento para que la Secretaría del Medio Ambiente tome cartas y se impone la multa posconocida de varios millones de pesos están en un proceso jurídico donde impugna esta resolución la empresa televisora y hoy por hoy pues tenemos un juicio de la unidad promovido ante el contencioso sin embargo nosotros no pararemos solo con la es la parte local sino también hemos iniciado ya un procedimiento ante la parte federal de la profeta y ese es un primer filme en el cual pues solamente se ponen de acuerdo con alguna parte de núcleo ejidal en San Gregorio pero no hubo más información hay un segundo filme y este segundo filme el comisariado ejidal de San Gregorio de Tlapulco tiene su autorización no han hablado con esta alcaldía nosotros no tenemos como lo hicimos saber ya en algún documento que publicamos nosotros no hemos autorizado ni tampoco nos han solicitado absolutamente nada todo lo están haciendo ante la Secretaría del Medio Ambiente por ser un área natural protegida el ejido de San Gregorio dio la autorización y el núcleo agrario es quien asume ahí esta situación sin embargo estamos haciendo la solicitud ante la Secretaría de Cultura y el Medio Ambiente pues para poder tener mayor información al respecto no hay en este momento alguna otra avance de construcción todo está parado solamente lo que delimitaron o delinearon era el set de filmación pero fuera de ello no hay más crecimiento hacia lo que será la parte film nosotros vamos a estar desde luego y con este consejo con el área de con la Comisión de Medio Ambiente pues para invitando para dar seguimiento a esto que se va a estar dando con las áreas pertinentes y que podamos estar informados a la par tanto ustedes como nosotros que lo caminemos a la par el asunto de lo que se está dando esto pues para que todo el mundo esté enterado y todo el mundo tenga la información respectiva acerca de esta situación de la animación que se pretenda realizar o dar en el ejido de San Pedro entonces pues sin no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11 horas del día 6 de enero del 2020 doy por concluida la tercera sesión extraordinaria del consejo de la alcaldía de Xochimilco gracias y muy buenos días a todos aprovechando el día y el momento pues hacemos una atenta invitación a todos ustedes compañeros concejales y asesores gente que nos sigue por la red para que hoy al punto de las 2 de la tarde se estará partiendo la rosca de reyes ya tradicional aquí en la rotonda de los personajes ilustres habrá un concierto de un grupo llamado JEP que es un tributo a los vicles tendremos también una obra de teatro alusiva a estas fechas y tendremos finalmente ya más hacia la tarde noche después de las 6 un concierto con un grupo de cumbia llamado cual para que también los reyes magos que andan calzados pasen una mañana un rato así es de que hay convivio hay fiesta para ir terminando toda la actividad de diciembre que hoy concluye y que la alcaldía pues concluye también con parte de estas actividades así que están todos invitados muchas gracias no se vayan porque hay rostras que se vayan y